Y las palmas arriba Me van a tener que ayudar porque tengo un nudo en la garganta No te vayas aunque era palabra, no hay frases del alma Entre ellas no estaba el adiós, espera por Dios Falta besarte más, acariciarte además Hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedes ir Ronde cabezas y empiezan los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo y date luz Te perderé Te amo mamita, te amo en silencio, te amo mi vida Te amo y lo siento, no hay nada que yo pueda hacer En cuanto tú cruces la puerta, te voy a perder En cuanto tú cruces la puerta, te voy a perder Te voy a perder Te voy a perder